En realidad lo hicimos para Sociedad de Autores y Compositores de Córdoba, Sadaik. Les encantó la composición, entonces me invitaron a cantarla. Es una canción que refleja un tema muy actual, que es la droga, que sabemos que está en todos los ámbitos de estratos sociales. Y por eso encaré mi canción, En Contra de la Droga, porque sabemos que la droga no te lleva a nada, que te va quitando el sentido a la vida. Y bueno, es una canción que refleja todo lo que la droga te puede llevar, que es a la muerte. Por eso se llama el tema agonía. Como sabemos, la música no tiene fronteras, puede combatir este flagelo que es la droga, porque generalmente es la utilización de una canción y escucharla y escuchar su mensaje, que es positivo, que la droga en realidad mata, como dice la canción, la droga mata. Es para que la gente tome conciencia.